hola amigos de youtube espero que estén todos muy bien bueno en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo cambiar la bandeja sim de un lgk4 el que vio el vídeo que como quitar la cuenta de google lo va a reconocer es el mismo teléfono del cliente y bueno no reconoce la sim acá como van a poder ver me dice que inserte la bandeja sim qué bueno lo voy a pagar y van a ver qué tiene la bandeja el chip lo tiene puesto acá vemos que lo tienen el chip y no lo reconoce el cliente tenía otro k4 que en la pantalla rota y bueno acá vamos a quitar la bandeja sim que es un mismo flex de la tarjeta sd y el flash así que sin perder más tiempo comencemos con el vídeo y bueno vamos a retirar primero la bandeja sim que vamos a usar como repuesto bueno ahora vamos a desarmar el k4 también pueden ver cómo reemplazar cambiar el módulo que se despega por el frente de la pantalla si se desarma el teléfono lo que vamos a hacer es levantar estas tapitas para poder desconectar los flex y luego levantar la pantalla para poder retirar la placa como vimos recién los colores falsas como buenas ganas continuaban como los dioses lo que invitaba a veces hacía comida muy violenta por lo que no lo que no saben como es la casa porque era bien era una era un diseñadora pero no era muy muy bien a decoradores tenía arte y cosas maravillosas la casa de lujo la verdad lujo ella como aficionario de lujo ¿qué cuentan ustedes por lo que no tenemos a otras personas que eran testimonios? Daniel Romano decía que me arriesgó de estar muchísimo con el suceso de una separación ¿qué les contaba un poco ella sobre el amor también? yo le dije que era para ella volver a confiar, a apostar mira, ella tuvo una separación muy fea la verdad es muy fea a ver, ella tuvo una época... con la época de Menem que mucha gente se acuerda después de esta época ella era lo más... ¿cómo se puede decir? de esa derecha de esa que vos podés imaginarse y bueno, se venía en algunas situaciones que no la dejaron sin parar nunca se han sido tan... o sea, no esperaste conocer manquilla no sabés lo que era manquilla era un ejercicio gigante impresionante impresionante la cantidad de cosas la cantidad de imágenes las cantidades de mujeres conciendos se podía igualar a cualquiera de los trabajos a un ejercicio muy impresionante impresionante y esta cuando salió manquilla lo sufrió mucho mucho, mucho, mucho creo que dice que disfrutar los amores de la vida de los padres de los maridos de los hijos de los hijos de los nietos pero también es el amor al trabajo es una gran trabajadora que amaba amaba a ti era su pasión una costura yo tengo una anécdota muy genial muy genial de hace unos años atrás que me llama que me llama un 24 24 de los hijos la hija primero se iba a ir a comer a la casa de la hija después la hija le dijeron no vamos a su casa bueno imagínate después al supermercado con programar y la hija para ponerse a cocinar cuando bajaba con el cantito con una rampa bueno una vez que ya estamos con la placa liberada acá vemos la bandeja que vamos a reemplazar desconectamos el flex bueno esta no está pegada que también no le andaba el flash me dijo para despegarla van a tener que utilizar si no está suelta así como como esta van a tener que utilizar un poquito de alcohol isopropílico para despegar el pegamento de tina abajo que vemos que esta está bien pegada y en el del el 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 Amén. 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 Y bueno, así de sencillo tendremos cambiada nuestra bandeja SIM. Que bueno, no les voy a mostrar como Funciona el flash En la bandeja Porque Se me colgaba Acá Iniciando El Android Y como pueden ver Y bueno, ahí fue cuando Restauré el teléfono y no se acordaba La cuenta Así que si te gustó el video Dale un like No te olvides de suscribirte Y compartir en tus redes sociales Y bueno, nos vemos en el próximo video